... Beato don Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado. En las añejas tierras de la Bética Española se ubica Sevilla, capital de la gracia, la luz y la alegría. Una ciudad hogareña de blancas callejuelas y floridos balcones que emana fragancias de azahar. Todo irradia belleza a orillas del Guadalquivir. Los mosaicos de sus patios, la emblemática giralda, la coqueta torre del oro y la colosal catedral forman la pedrería preciosa que embellece a la reina de Andalucía. Dicen que quien no vio Sevilla no vio Maravilla. En esta tierra tan cautivadora nació don Manuel González, Manuelito, en el mes de febrero de 1877. Sus padres le proporcionaron una buena educación literaria desde la infancia, circunstancia providencial, ya que tanto bien haría en los corazones con el filo de su pluma. Además de un gran corazón, el niño fue dotado de numerosas habilidades naturales. Entre ellas atesoraba un especial talento para la música, por lo que pronto fue incluido, con edad de 10 años, en el privilegiado grupo de los Seises de la Catedral Sevillana. Era una de las mayores ilusiones de Manuelito, ser Seise. Los Seises son niños que cantan y bailan delante del Santísimo Sacramento, vestido de rojo y de azul en las solenidades de la Inmaculada. Este gracioso pajecillo comenzó a enamorarse de Jesús sacramentado. Jesús, vos definisteis como el mayor amor entre los hombres, aquel que da su vida por sus amigos. La Eucaristía es un amor mucho mayor que el mayor amor entre los hombres, ya que es dar la vida por los amigos y por los enemigos, no una vez, sino innumerables veces. Jesús, Maestro mío, me permites alargar tu definición del mayor amor. Tú dijiste, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, a no ser el que ha inventado la Eucaristía para darla todos los días y a todas las horas por sus enemigos. ¿Verdad que si amor con amor se paga, el amor mayor de Cristo debe pagarse con el amor mayor del cristiano? Es decir, con amor hasta el sacrificio y por toda la vida. Si el amor que me tiene Jesús es de hostia, yo debo ser para Jesús hostia de amor. Si Jesús es para mí hostia de todos los días y de todas las horas, ¿no debo yo aspirar y prepararme a ser hostia de todas las horas y de todos los días? El otro gran amor de su infancia fue la Santísima Virgen. Tres años después, Manuelito pensó seriamente consagrar su vida al Señor por medio del sacerdocio. Pero los padres le niegan el permiso. Parece extraño en un hogar tan piadoso, tan religioso, pero la razón estaba en que el hermano mayor había estado en el seminario y a unos años de estudio lo dejó porque no se sentía llamado al sacerdocio. Los padres no querían que se repitiera el fracaso y por más que el niño insistía, papá, aunque mi hermano haya salido, voy a salir yo también, pero no les convencía. Entonces, a sus 12 años, hace algo insólito, algo impropio de su edad. Sin el permiso de los padres, recurre al párroco y le pide que le ayude a preparar los papeles del seminario. Una noche, ha cerrado ya la noche, Manolito no llega a casa. Los padres pasan horas de verdadera angustia y de pronto se presenta Manolito jadeante por la carrera, nerviosillo, papá, mamá, no me reña, vengo del seminario, esta es la papeleta de ingresos y estoy aprobado. Y no vos reña. Unas lagrimillas en aquellos buenos padres, unos besos y un propósito de apoyar aquella vocación que nacía tan firme y tan poderosa. Manuel fue un seminarista muy alegre, extrovertido, generoso, amigo de todos. Sus compañeros de seminario jamás le vieron triste. Él siempre esparcía la alegría a su alrededor. Y es que su bondad natural la complementaba de forma muy equilibrada con una gran firmeza de carácter para defender el bien, porque poseía un delicadísimo celo por las cosas de Dios. Los años van pasando hasta que es ordenado diácono. Tenía tan elevado concepto de la vida sacerdotal que incluso en aquel momento decidió abstenerse para siempre de un mal hábito que había contraído. Fumar. Y es que no quería que los dedos que tocaban el cuerpo del Señor o que lo iban a tocar estuviesen tostados por el tabaco. Tras cumplir con gran celo su periodo de diácono y obtener el doctorado en teología, llegó por fin el anhelado día en el que fue ordenado sacerdote por el eminentísimo cardenal Espínola. Manuel, como es lógico, se emocionó, consciente de la gran responsabilidad que tenía ante Dios y ante los hombres. Nada más ser ordenado le esperaba un pueblo que iba a imprimir el carácter a toda su vida. Palomares del Río. Un pueblo próximo a Sevilla pero le separaba un río y tenían que cruzar los nombaportillos. Sale a recibirlo el sacristán y el nobel misionero tan entusiasmado, tan fervoroso, un sacerdote muy fervoroso, se prepara muy bien de medallas, de estampas, de todo el material propio para una misión y empieza a preguntar al sacristán mientras cruzaban aquel río. Está muy entusiasmada la gente, asistirán muchos y el sacristán conociendo la situación del pueblo ni siquiera sabían que había misión. Los padres no van a la iglesia y como los padres no van, tampoco los niños. Llegaron hasta la puerta de la iglesia, de esta iglesia. En este sagrario de Palomares del Río, el 2 de febrero de 1910, estaba en un abandono material y espiritual. Pero no era solo aquí. En tantos y tantos sagrarios del mundo, por donde él se ha querido regar en su infinito amor y misericordia, sigue estando solo. solo porque no se le visita, solo porque no se le conoce, solo porque no se le adora y por lo tanto no se le imita, solo porque no se le ama. Y don Manuel nos ha dejado escrito, de él lo hemos leído y nos ha motivado realmente a acercarnos también a este sagrario y a Cristo Eucaristía. ¿Qué ganas tuve de salir corriendo? Pero no huí. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión y alientos para llevarlo a cabo. Allí, de rodillas, ante aquel montón de harapos y sucidades, mi fe veía a través de aquella puertecilla apolillada a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba, una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio. De mí sé deciros que aquella tarde, en aquel rato de sagrario, yo entreví para mi sacerdocio una ocupación en la que antes no había ni soñado, ser cura de un pueblo que no quisiera Jesucristo, para quererlo yo por todo el pueblo, alimentarlo con mi amor, calentarlo con mi presencia, entretenerlo con mi conversación, defenderlo contra el abandono y la ingratitud, proporcionar desahogos a su corazón con mis santos sacrificios, haciéndome ver que un sacerdote no es ni más ni menos que un hombre elegido por Dios para pelear por el abandono del sagrario. Vuelve a Sevilla don Manuel y a los cuatro días el señor arzobispo le nombra capellán de las hermanitas de los pobres. En aquel campo de abandonados de la vida aquellos ancianitos encuentra don Manuel un campo abonado para empezar a poner en práctica lo que él había experimentado en Palomari, buscar para Jesús los primeros adoradores, los primeros reparadores y lo consigue de sus ancianitos, los ve tan contentos delante del sagrario. Y con ellos me propuse formar y formé una especie de hermandad de abandonados para hacer compañía al gran abandonado. Y con qué asiduidad iban mis ancianitos y ancianitas a hacer su comunión reparadora y pasar su hora o su media hora de compañía al sagrario. Ancianitos queridos de las hermanitas ya habréis muerto casi todos y habréis visto que espléndidamente pagan el cielo aquellas horas de compañía el Jesús del sagrario de aquella capilla. Más tarde es nombrado ecónomo de la parroquia de San Pedro y tres meses después arcipreste de Huelva. Esta ciudad está sumida en aquel momento en un deplorable estado moral y llena de prejuicios contra la iglesia. Cuando llega aquí solamente comulgaba a una persona diariamente. y él dice porque lo hacía que abría la iglesia a las cinco de la mañana y se sentaba en el confesionario y sin que viniera nadie. Pero luego progresivamente pues se van acercando. Entonces don Manuel siente naturalmente la angustia y la dificultad. su tarea aquí no fue un camino de rosas sino que fue un camino lleno de dificultades y a veces muy fuertes. Huelva es una ciudad diríamos de confrontación ideológica, era de confrontación ideológica. Entre otras razones porque estaban las minas las minas de los ingleses las minas de Río Tinto y estaban las otras zonas propias de Huelva como era la pesca como era el condado el vino y la chacinería. Pero los ingleses trajeron consigo pues toda su formación religiosa protestante con lo cual ellos mismos los ingleses crearon escuela escuela protestante. Por lo tanto tenemos ya ahí un contexto educativo de unas escuelas protestantes. La mina de por sí los mineros que estaban muy explotados pues estaba lo propio de la final del siglo XIX y principio del XX pues todo el marxismo estaba muy muy a flor de piel de la minería. Eso ese marxismo esa dimensión comunista que estaba sembrada en el pueblo sin que fuera por eso una grande ideología en los intelectuales sino en el mismo pueblo eso estaba creando todo un ambiente de enfrentamiento. frente a esta realidad es como don Manuel González asume la parroquia de San Pedro. En aquel hermoso templo mudéjar qué pobre papel representaba el sagrario qué tristeza me producía cuando desde mi desvencijado confesionario lo contemplaba en las horas primeras de la mañana sin otra compañía que algún que otro ratoncillo que salía de los agujeros del viejo retablo. por dónde empiezo corazón de Jesús me decía muchas veces delante de la preciosa imagen que sobre el retablo del sagrario se veneraba. don Manuel en Huelva es el gran apóstol de la Eucaristía aquella obra que empieza a gestarse en palomares del río adquiere su vida toma vida aquí en Huelva es el 4 de marzo de 1910 don Manuel está dando el retiro a las señoras piadosas de su parroquia y le dice una situación muy triste nos reúne hoy aquí sí muy triste es la situación en que se encuentra en muchísimos sagrarios Jesucristo sacramentado vais a permitirme señoras que yo que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados invoque hoy vuestra atención primero y vuestra cooperación después en favor del más abandonado de todos los pobres el santísimo sacramento abandonado y pobre le he llamado que no se alarme vuestra piedad voy a explicarme abandonado digo y vais a ver hasta qué punto y en qué medida hay pueblos en España y en el mundo en los que se pasan semanas meses sin que se abra el sagrario y otros en los que no comulga nadie ni nadie visita al santísimo sacramento en esos pueblos muchos de sus habitantes ni saben ya que hay sagrarios ni que es comulgar y llegan al fin de su vida sin haber hecho la primera comunión si a esos desgraciados les preguntáis por la casa de Jesucristo en aquel pueblo no sabrían qué responderos así completamente sólo está Jesucristo en muchísimos sagrarios y por consiguiente pobre este santo sacerdote era más consciente que nunca de que su principal labor estaba delante del sagrario muy cerquita negociando con el amo al igual que el santo cura de Ars don Manuel empezó a acercarle las almas a base de oración y sacrificios don Manuel va viendo el fruto de sus trabajos cuando yo vuelva sin haber absolutamente nada ya va viendo un fruto bastante bastante bueno pero el corazón de Jesús no le quiere pegar a sus frutos el nuncio le escribe una carta en la que le dice que el santo padre le ha nombrado obispo auxiliar de Málaga el día de su consagración episcopal fue inolvidable para don Manuel no cesó de llorar de emoción en toda la ceremonia ¡Viva el señor obispo! ¡Viva! ¡Viva el señor obispo! ¡Viva don Manuel! ¡Viva don Manuel! En Málaga realiza una de sus más mayores fundaciones mejores fundaciones él había fundado en Huelva las Marías de los Sagrarios los discípulos de San Juan había pasado ya 10, 11 años pero él pensaba cuando yo falte cuando yo muera ¿qué va a ser de la obra? ¿quién conservará el Espíritu? cambiarán su espíritu de agradecer la obra de los Sagrarios Calvario entonces funda una congregación religiosa que entonces él llamó Marías Nazarenas Marías porque tienen el mismo espíritu que esas Marías de los Sagrarios que él ha fundado para acompañar y reparar a Jesús Nazarenas porque quiere que tengan el espíritu de la Sagrada Familia de Nazaret vida humilde vida sencilla para estas obras don Manuel cuenta con una persona imponderable su hermana María Antonia tenía 7 años cuando nació María Antonia y cuando la ve por primera vez en la cuna dice a su madre mamá esta niña es para nosotros para siempre y mamá le dice sí hijo y para él para siempre fue María Antonia desde que se ordenó sacerdote fue su gran colaboradora en Huelva en Málaga en Palencia únicamente los separó la muerte concentró toda su ilusión en la construcción de un nuevo seminario diocesano es que en el antiguo seminario de Málaga encontró un panorama desolador sólo quedaban ya 45 seminaristas muchos de ellos habían sido despedidos por falta de vocación a este problema tan grave se unía otro también importante la falta de condiciones higiénicas y pedagógicas que reunía el edificio era urgente de verdad la construcción de un nuevo seminario el seminario costó mucho sudor a don Manuel González él mismo como tenía aquel gracejo decía que cuando llegaba el fin de semana que tenía que pagar a los obreros a veces se le descomponía el estómago porque no tenía un duro con qué pagar pero siempre recurrió la providencia en socorro de don Manuel contaba él que un fin de semana tenía que pagar a los obreros a los albañiles no tenía un duro se fue al sagrario como siempre se fue al sagrario y dice que sintió como un toque interior que le decía que se fuera al buzón se va al buzón de palacio donde él reside abre el buzón y se encuentra un cheque que había mandado una señora promesa que había echado estas señoras y su hijo que estaba en la guerra de Melilla pues salía ileso de la guerra y justo en el cheque ni céntimo más ni céntimo menos lo que necesitaba para pagar aquella semana a los obreros se cuenta de él nos cuentan de él que cuando la obra los muros estaban a medio terminar y tal y que bueno que el apuro era grande porque no había dinero entonces cogía exponía al santísimo y lo paseaba por los muros del seminario para que el señor viera que tenía que echar una mano y sobre todo lo del agua en el seminario el agua en el seminario yo creo que fue una providencia especial de Dios el seminario no sé si lo han visto donde está el seminario pues no tenía agua imagínese un edificio de esas dimensiones el agua para la obra la tenían que subir en unos bidones de agua desde Málaga pero claro el seminario para seminaristas para todo lo que suponía eso de aseo de tal no había agua entonces expuso el santísimo y estuvo toda una noche toda una noche en que los seminaristas turnándose le dijeran al señor señor danos agua limpia y abundante toda una noche de adoración nocturna con esa más chacona oración señor danos agua limpia y abundante a la mañana siguiente se celebra la santa misa se da la bendición con el santísimo y don Manuel baja con unos cuantos con una piocha da unos cuantos piochazos y brota el agua desde entonces el seminario no ha carecido de agua incluso en las épocas de mayor sequía de aquí de Málaga el agua del pozo del seminario abundantísima y cuando llueve hay que quitar el motor y subirlo porque se inunda era un hombre que amaba apasionadamente a Jesucristo y a Jesucristo en la Eucaristía pudiéramos decir que toda su vida sacerdotal y toda su vida de obispo giró en torno a la Eucaristía él todo 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 lo iniciaba lo culminaba en torno a la Eucaristía a partir de la Eucaristía en la Eucaristía y por la Eucaristía que es el seminario de Málaga seminario del corazón eucarístico de Jesús no tiene puerta principal de entrada más que una la del templo para que a las claras se sepa que allí no hay otro amo más que el corazón de Jesús escondido en el sagrario que él es puerta y cimiento del edificio a la entrada a uno y otro lado de los arcos unos escudos donde se leen la siembra en este jardín cultivado por la piedad sacerdotal se siembran jóvenes de cabeza corazón y padres buenos y en el otro escudo la cosecha proveer a la Santa Madre Iglesia sacerdotes hostias que consuelen al corazón eucarístico de Jesús salven las almas y hagan felices a los pueblos al llegar al seminario pues me explicaron quien había diseñado y construido aquel seminario e incluso pude ver pues todos los signos que para educar a los sacerdotes estaban allí y que todos los había puesto don Manuel González el obispo de los sagradios abandonados y me interesó de tal manera su persona que los diez días que estuve dando ejercicios allí en el seminario pues pude seguir todas las huellas descubrir todos los signos y me compré las obras de don Manuel González leí sus escritos leí las hojas que él había publicado y ahí comenzó un interés especial por su vida por su obra yo era rector del seminario al mismo tiempo y vicario general en la diócesis de Santander y naturalmente había comenzado a ser rector y vi que aquellos signos que le había puesto eran toda una pedagogía es decir la misma eucaristía meter a los seminaristas en el misterio de la eucaristía era toda una pedagogía para diseñar el corazón y la vida de los futuros sacerdotes quizá por mi misión de rector y de hombre que tenía que formar los futuros sacerdotes de la diócesis de Santander aquello me interesó mucho y descubrí además que precisamente si algo tiene que ser el sacerdote es un hombre con un diseño eucarístico total y absoluto el sagrario del seminario cuánto he soñado con él un seminario en el que la eucaristía no habría de ser una cosa más siquiera la más importante sino su vida su bien su doctrina su alimento su seguridad su gozo su gloria y por lo tanto el sagrario que había de guardarla de los cuatro ángulos extremos imágenes de los cuatro evangelistas que con el escudo episcopal que ondea en la cúpula representan a la madre iglesia única depositaria y administradora de la eucaristía la cerradura está cubierta por un corderito echado la boca de la llave corresponde al sitio del corazón la llave que es una imagencita de la madre inmaculada entra y llama por ministerio del sacerdote en el corazón del cordero inmolado y las puertas del sagrario de su eucaristía se abren de par en par ese es nuestro Jesús el Jesús de María inmaculada y del sacerdote y de nuevo vuelve la cruz es el año 1931 se instaura la república en España y con ella una persecución sangrienta a la iglesia aquellos desalmados le echaron de Málaga y un 11 de mayo un mes después de haberse publicado la república en España pues le queman el palacio donde él vivía con su hermana y se lo queman por la noche cuando está durmiendo y él se despierta y ve las llamas encendidas y es cuando en un instinto lo único que va a salvar es en la capilla que tiene el palacio episcopal el sagrario y las formas que no se quemen aún a riesgo de quemarse él porque empezaron por allí entonces cojo su hermana coge las formas y salieron salvaron su vida su pellejo pero todo lo demás se quemó querían quemarlo los de los republicanos ¿por qué? porque este hombre era muy corriente el que más contacto tenía con la gente hacía mucho bien y como querían quitar la idea de la religión pues dicen vamos a quitar este obispo de en medio que este hace mucho y por eso empiezan por quemarle el palacio el huracán de odio y devastación que ha desolado materialmente y espiritualmente vuestras iglesias y feligresías y nuestra diócesis y a no pocos de nosotros nos ha separado de nuestros fieles ha conseguido por un prodigio de la misericordia del corazón de Jesús el buenísimo y no intentado efecto de estrechar más fuertemente los lazos de cariño y adhesión que os unían con este vuestro pobre pastor benditas persecuciones que ponen a los hijos en trance de ser más hijos y al padre de ser más padre y al uno y a los otros de ser más sacerdotes podrán queridísimos sacerdotes los enemigos de Dios y de su iglesia quitarnos nuestros templos y nuestras casas nuestros bienes y hasta nuestras vidas pero lo que no pueden quitarnos ni ahora ni nunca con todos los medios con los que cuentan hoy y cuenten hasta el fin del mundo es nuestro sacerdocio somos y seremos sacerdotes a favor de ellos con ellos y a pesar de ellos con confesionarios y sin ellos podemos perdonar pecados con púlpitos y sin ellos podemos predicar el evangelio de Jesús sobre altares ricos o bóvedas artísticas como sobre un montón de piedras en el campo y sobre nuestro propio pecho tendido sobre el potro de una cárcel y bajo la bóveda del cielo o las sinuosidades de una cueva podemos decir nuestra misa y ofrecer a Dios el augusto sacrificio de su mayor gloria y nuestra mayor gracia la palabra que como santo y seña en esta hora de recio batalla en la que parece que llevamos todas las de perder la consigna que quisiera grabar a fuego de mi corazón en el corazón de todos mis buenos hermanos es esta sacerdotes sed cada vez más sacerdotes y luego desde Gibraltar fue a Madrid en Madrid vivió también en un piso prestado su nómina la enviaba para que los sacerdotes de la diócesis pudieran tener algo más para comer y subsistir y él estuvo ahí esperando pacientemente y ya el papa ve que hay que dar una solución a esta situación de Bálaga y entonces le dice al nuncio que debe renunciar a Bálaga don Manuel y escoger nueva diócesis cuando el nuncio le dice a don Manuel de parte del papa tiene que renunciar a Bálaga y elegir nueva diócesis el primer impulso de don Manuel porque el obispo se desposa con la diócesis que le asigna y entonces la respuesta de don Manuel es señor nuncio viudo cuando su santidad quiera segunda anuncias con nadie tras superar su amargo destierro y una vida llena de acción y salpicada de tribulaciones Dios quiso que don Manuel González pasase sus últimos días como obispo de Palencia entra en Palencia el 12 de octubre de 1935 día de la Virgen del Pilar especialmente cogido por él a Palencia la coge con un entusiasmo enorme apoteósico aquellos vivos el obispo contrastan como era el obispo de Málaga y le emociona muchísimo llega a la catedral y sube al púlpito y dice amadísimos hijos quiero hablar debo hablar y no puedo hablar muchos apóstoles han llorado como el maestro sobre su ciudad y también como él han sufrido sus repulsas y sus desprecios por eso cuando esos apóstoles se han asomado a otra ciudad que no les quería crucificar ha salido su alma a los ojos para gustar una sinceridad que no sabe mentir al volcarse en los gritos de viva el obispo viva Jesús este representante de Jesús que os manda el Papa que os manda Dios llora de gozo sin fin ante vosotros que Dios os pague largamente el haber traído este llanto a mis ojos que les hacía mucha falta llorar de consuelo que Dios os lo pague el mejor premio es el sacrificio este padre que os ha dado Dios no os amará de otra manera que sacrificándose por vosotros la salud de este santo obispo se apaga de una manera suave hasta que en 1940 muere santamente en el sanatorio del rosario en Madrid fue enterrado en la catedral de Palencia al lado del sagrario como no podía ser de otra manera en su lápida hoy aún se pueden leer estas palabras pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos después de muerto como mi lengua y mi pluma en vida estén siempre diciendo a los que pasen ahí está Jesús ahí está no dejadlo abandonado madre inmaculada San Juan Santas Marías llevad mi alma a la compañía eterna del corazón de Jesús en el cielo 70 años más tarde 70 años después de la figura de don Manuel González lejos de haber perdido actualidad yo creo que todavía es adquirido una muy superior y una auténtica y rabiosa actualidad en el momento histórico actual hemos vivido en estos años un abandono muy grande un alejamiento de una parte muy importante del pueblo de Dios de la Eucaristía dominical al mismo tiempo también el culto a la Eucaristía se ha empobrecido se ha empobrecido porque muchísimas iglesias muchísimas parroquias han circunscrito han reducido el culto a la Eucaristía a la celebración eucarística y luego permanecen cerradas durante el día iglesias que no ofrecen el poder visitar el sagrario que no están no hacen accesible la visita al Santísimo Sacramento muchos católicos que han perdido la sensibilidad de hacer visitas de amor minutos pasar unos minutos de coloquio amoroso con Cristo delante del sagrario y todo ello en este momento hace especialmente importante especialmente importante el redescubrir que Cristo está abandonado en el sagrario que mientras que yo estoy cada uno de nosotros está en sus preocupaciones en sus agobios sin embargo Cristo nos está esperando con una llamada personal además creo que la crisis de la teología después del concilio Vaticano II ha sido una crisis que ha reducido el mensaje católico a veces a un mero activismo casi a una mera acción social olvidando olvidando que la base la clave el cimiento de la verdadera espiritualidad católica está en alimentarse de Cristo quien no se alimenta de él de su presencia eucarística difícilmente podrá incidir en una acción social transformante en muchas ocasiones he tenido que hablar de don Manuel González inmediatamente encontraba una exclamación el obispo del sagrario abandonado el obispo de los sagrarios es inseparable el amor a la eucaristía y la figura de Manuel González su obra después de los años es de una permanente actualidad es el misterio más grande la eucaristía y en torno y en torno a la eucaristía la iglesia la caridad los pobres la enseñanza todo aquello que redunda al fin y al cabo en el engrandecimiento del hombre porque don Manuel no lo olvidemos buscaba por encima de todo hacer que el hombre se encontrara con Jesucristo que esto es evangelizar si recorremos los lugares por donde estuvo don Manuel siempre hallamos una huella de bondad de alegría de misericordia de paz ¿por qué? porque él llevaba el amor de Cristo en su corazón mejor él se había refugiado en el corazón de Cristo y desde el corazón de Cristo veía todas las cosas por eso el mensaje de don Manuel González no puede ser más grande y más actual no puede ser